Porque cada metáfora nos abre otras imágenes adelante, fíjate, tú asemejas el rol de progenitor, de padre, de madre, con cómo me miro yo hacia el creador. Ah, si me dijiste que como padre tengo que ser así, vos sos mi papá. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo quieras, pero pasa mucho? Tú, de verdad, compras y preparas, no tú, alguien, y que no le pase a nadie, los mejores alimentos para su hijo. Pero su hijo solamente dice, no, no me gusta, no quiero. Quiero solamente maníes salados y chicles de los que dicen que tienen sabor a frutilla y nunca vieron una frutilla. Y el niño se niega a comer nada de lo que tú le traes. Y no solo eso, tú lo mandas al mejor instituto a aprender idiomas. Y el tipo juega el tatatí en la hoja, en el cuaderno, y no se entera. Y dice, no, 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 no. Hay un libro, hay un libro clásico en Israel, que no hay ningún niño de 3, 4, 5 años a quien no se lo hayan leído alguna vez. Que se llama el libro del Duby, un Duby es un osito, el Duby Lolo, o sea, el Duby No, No, El Osito No, No. Y lo apodaban así porque a todo lo que alguien le decía, sus padres o cualquier otro, él contestaba No, No. Se negaba absolutamente todo. Duby, ven a dormir, No. Duby, ven a comer, No. Duby, ¿quieres esto? No. No. Y así. Y hasta que eso lo llevó por muy mal camino, por muy mal destino, porque se olvidó de cómo se decía ninguna otra cosa. Y entonces cuando necesitó ayuda, estando solo en un bosque, y le ofrecieron ayuda, él solo supo contestar No, que no precisaba. Y siguió contestando No hasta que entendió. Y tuvo que sufrir todo en propia carne, hasta que aprendió a convertirse en el osito Sí, Sí. Entonces, a veces nos ocurre, y lo hablamos muchas veces en todo tipo de contextos, pero la metáfora que tú trajiste es preciosa, es tan clara, que en realidad sí, papá nos está sirviendo salmón ahumado todos los días, unos churrascos así de salmón ahumado noruego, todos los días, junto con un arroz con piñones y una mayonesa auténtica con una pizca de ajo, en un plato que no es el plato frente al cual nos sentamos. Nos sentamos frente a otro plato en otra mesa. Y no tenemos conciencia presente de que ahí nos está esperando nuestra comida. Y entonces protestamos. ¿Por qué me das este maldito guiso sin sabor de vuelta todos los santos días? Pero no te dieron el guiso, tú te apropiaste de un guiso que no era tuyo, y tu comida se fue a la basura. Yo creo que a eso es que responde nuestro hashtag Aprender a Pensar. El hecho de que prácticamente todo lo que hacemos pasa por aprender a pensar. Porque cuando aprendemos a pensar, también aprendemos a pensar hacia adentro, y aprendemos a tratar bien a nuestro corazón, y a tenerle más confianza, y a descubrir las intuiciones, y se nos hiere menos, y hasta duele menos. Hasta ahí es el camino, con ayuda de la gente. Tenemos que aprender a invocar dónde vienen los tiros que son para nosotros, y reconocerlos. Gracias, Rap, nada más que en ese sentido, estoy de acuerdo, pero, hay un pero, que yo me acuerdo de, yo me hago frases, para mí. Y me hizo una frase hace muchos años que dice, el esclavo no ama al amo. Entonces, el padre solo es padre de hijos, no de esclavos. Así que, para que tengas salmón noruego, debes constituirte hijo. Y una cosa que me, que me, que me acuerdo de mi mamá, que ya está con Hashem, es, mi mamá me acuerdo, nos decía de chiquita, somos tres hermanas, y decía, vamos a hacer esto. Y si nosotros decíamos, ay mamá, que no sé qué, ella decía, aquí no hay democracia, ¿ok? Aquí no es democracia, no hay votos. Hacen lo que yo digo, y punto. Entonces, Torah no es democracia. Haz lo que dice la Torah, y punto. Con eso te puedes constituir hijo. Si no, eres esclavo y vives como esclavo. Tan sencillo, ¿verdad? Precioso, precioso redondeo de la idea. Caramba, estamos produciendo pensamiento. Es maravilloso lo que pasa en cada reunión. Tenemos que compartir muchísimo de Tratajem y seguimos creciendo juntos. Gracias, gracias. Gracias.